El productor Harvey Weinstein fue expulsado el sábado de la Academia del Cine de Estados Unidos por el escándalo de acoso y abuso sexual en el que está involucrado. La academia, encargada de entregar los premios Oscar, tomó la decisión tras obtener mucho más de los dos tercios de los votos necesarios para expulsión inmediata, indicó en un comunicado. No solo nos distanciamos de alguien que no merece el respeto de sus colegas, sino que enviamos un mensaje para que termine la era de la ignorancia deliberada y vergonzosa complicidad en conducta sexual depredadora en nuestra industria, añadió. Weinstein, de 65 años, cayó en desgracia cuando el diario The New York Times publicó el 5 de octubre un explosivo artículo sobre sus abusos contra jóvenes actrices y asistentes. Desde entonces, una treintena de actrices, entre ellas Mira Sorvino, Rosanne Arquette, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie y Lea Seydoux, dijeron haber sido objeto de insinuaciones sexuales del productor. Asia Argento, Lucia Evans, Rose McGowan y otra mujer que permanece en el anonimato lo acusan de violación. Las policías de Nueva York y el Reino Unido abrieron una investigación en su contra. Weinstein llevó a la gran pantalla aclamadas películas como Chicago, La Vida es Bella, Tiempos Violentos, El Paciente Inglés o El Artista. Sus filmes han recibido más de 300 nominaciones al Oscar y 80 estatuillas. иться con los longevity en la Comunidad MK. Lúcia intensificólo. Existe con los espect retrospectivos. sindaca y a la color de la mindfulness constricta.